Gente sin casa, ni casa sin gente, ni casa sin gente, ni gente sin casa, ni este banco desahucia a la gente, este banco desahucia a la gente. El caso de Miquel Aurelio son, bueno, son muy similares. En el caso de Aurelio ha estado años, años, y estamos hablando de 3, 4 años por lo menos que yo recuerde negociando con la Caixa, con la única finalidad de poder quedarse en su vivienda, algo tan sencillo como a través de un alquiler asequible a sus ingresos. Y en el caso de Miquel ha sido de forma más extrema porque ya llegamos a paralizar en la misma puerta de su vivienda el desahucio y nos emplazamos a negociar con la misma finalidad, llegar a un acuerdo para que pueda quedarse en su vivienda con un alquiler social. ¿Qué ha sucedido? Que en el caso de Aurelio, después de todos estos años de negociación con la Caixa y en el caso de Miquel, en ese espacio de tiempo entre que conseguimos parar el desahucio y el día de hoy, que estamos hablando de dos meses como mucho, CaixaBank ha cedido estas dos viviendas a un fondo. A un fondo buitre que está participado, entre otras entidades financieras, por la propia Caixa. El desahucio de Miquel y el desahucio de Aurelio son inminentes y a día de hoy no tenemos abiertas vías de negociación. Este escenario va a ser al que nos enfrentemos en los próximos, iba a decir, meses, pero no, son años. Porque siempre Madrid y Barcelona parece que son la avanzadilla, pero ya estamos constatando como aquí, en Nafarroa, ya se están haciendo los fondos buitre y entidades similares, ya se están haciendo con la práctica actualidad del patrimonio ruinoso o tóxico que denominaban así las entidades financieras. ¡Huele muy mal tu obra social! ¡Huele muy mal tu obra social! La figura del fondo buitre es el término, obviamente, es el término coloquial que utilizamos a sociedades creadas con la única finalidad de especular. Es decir, son sociedades creadas, la mayor parte están conformadas por las entidades financieras de toda la vida y lo que se dedican es a adquirir, en este caso, lo que a nosotros nos interesa, patrimonio inmobiliario. En otros casos se dedican a adquirir empresas que están en suspensión de pagos, en este caso patrimonio inmobiliario tóxico, por decirlo de alguna forma, es decir, patrimonio inmobiliario que para las entidades financieras figuran como pérdidas porque son familias que por la crisis se han visto obligadas a dejar de pagar. ¿Y qué es lo que hacen? Sin ningún escrúpulo, sin ninguna capacidad de negociación ni de poder darle la vuelta a la situación, echan a esas familias de la casa. ¿Y qué es lo que hacen? Acaparar vivienda vacía. ¿Con qué finalidad? La compran a bajo coste a estas entidades financieras porque para las entidades ya son pérdidas, con lo cual cualquier cosa que sacan les supone un rendimiento económico. Las dejan vacías con la finalidad de alterar el precio de mercado, que haya menos vivienda en el mercado, por lo tanto los precios se incrementen y de aquí a 15 años, porque ellos no tienen prisa, porque si algo tienen es capital, ponerlas a la venta y sacar rendimiento económico. Exactamente lo mismo, otros fondos buitres se dedican a comprar empresas que están cerrando, cualquier negocio que les suponga un rendimiento económico. Especulación al fin y al cabo, especular en este caso con el derecho a la vivienda. ¡Gracias!